Estamos de nuevo con la sección Conoce un poco mejor a, en este caso, Gabriel García de Oro y vamos a hablar de sus dos nuevos libros porque hemos hecho doblete, que está súper bien, uno de no ficción y otro para los peques de la casa. Primero con Story Coaching. ¿Qué es Story Coaching? Bueno, gracias por invitarme a tu sección. Story Coaching es un libro que se compone de dos palabras, palabrejas casi, inglesas, storytelling más coaching, juntos de los Story Coaching. ¿De qué va? ¿Podemos usar las mismas técnicas que usan los guionistas, los creadores de ficción para hacer que sus historias funcionen? ¿Para que nuestra historia también funcione? ¿Podemos usar esas técnicas, esos secretos, esas plantillas casi? Sí, entonces lo hemos contado y lo hemos hecho en el libro de Story Coaching. Es tan fácil y tan complicado como esto. Claro, sí, porque parece súper sencillo, pero claro, y lo explica sencillo. O sea, el libro es para todos los públicos porque realmente son herramientas que a mí incluso me han ayudado un montón al leer este libro, de poder decir, ostras, ¿puedo coger el timón de mi vida a estas alturas? Porque... Sí, sí, sí. Siempre hay el... Siempre tenemos la oportunidad, tal vez no de cambiar el principio de la historia, pero sino tomar conciencia de dónde, en qué punto estás en tu historia y alcanzar tu final feliz, que tú sabes cuál es que ahora tiene un final feliz. Claro, pero es verdad, porque yo pensaba, ostras, este libro, cuando lo planteamos, porque claro, todo esto viene, ostras, hacemos un proyecto, lo maduramos, encontramos la editorial, todo esto es también un proceso. Un proceso, una historia, una historia. Pero claro, hasta que no, esto lo hemos vendido sobre proyecto, que normalmente no se hace, pero como Gabriel ya tiene un background importante y tiene un nombre ya dentro de la no ficción, pues RBA quiso apostar por el libro ya con solo una escaleta. Entonces, claro, tú dices, vale, yo vendí el libro como en plan, sé todo de lo que va y después cuando lo lees, te sorprende, ¿no? Porque realmente piensas, ostras, sí, el concepto estaba claro, pero después tienes como muchas cosas y yo, pues una de las dudas que tenía era esta, ¿no? Decir, ostras, si no estás en un principio de una historia, ¿puedes cambiarla? Sí. Los finales no lo sabemos, pero claro, los puedes manejar desde el punto donde tú te encuentras ahora. Claro, primero de todo, esto nace ya de muchos talleres que hemos hecho con alumnos, que incluso desde la escuela, ¿no? De Fantástica Storytelling School o desde Brother, Escuela de Creativos, donde impartimos también el taller de Story Coaching. Por tanto, era sencilla la escaleta porque es un curso. De hecho, se llama taller de Story Coaching porque es un taller y es aplicable a la vida. Eso primero. Luego vamos a entender que somos historias. No somos solo una historia, somos historias, estamos hechos historias. Tú te explicas tu pasado en forma de historia, tú te cuentas quién está siendo el presente en forma de historia y te proyectas a la futura en forma de historia. Entonces, dices, ya, pero yo puedo cambiar el pasado. No, no puedes cambiar el pasado, pero sí te puedes contar el pasado de alguna u otra manera que conectes emocionalmente con algunas otras emociones tal vez más útiles. Lo que es interesante, el enfoque del taller de Story Coaching es que las, ¿cómo llamarse un capítulo bastante exceso? Exacto. De las emociones desde el punto de vista del Storytelling. O sea, las emociones nos cuentan algo del mundo, algo de nosotros mismos. Entender qué nos están contando, darnos cuenta, no servirá para poder contar. Te pongo un ejemplo muy claro. La emoción del miedo, la emoción de las básicas, nada, bueno, fantástico. ¿Qué nos cuenta? ¿Cuál es el Storytelling asociado al miedo? Pues que haya algo ahí fuera que puede dañar. Es el Storytelling, ¿vale? Cuando tú sientes miedo, más estás así. Tú puedes reflexionar y decir, ¿qué es eso que creo que me puede dañar? ¿Estoy preparado para que no me dañe? ¿Me puedo preparar incluso para poder cambiar el miedo por el optimismo de poder superar ese miedo? Y todas las emociones funcionan así. Hay 360 y pico y todas tienen Storytelling asociado. La ira también. El Storytelling de la ira es... Es muy interesante porque la gente cuando entiende la ira... La ira, claro. ...de si este Storytelling puede intervenir ahí. La ira nos cuenta. Hay un límite importante para mí. A lo mejor para ti no, pero para mí sí, que ha sido traspasado. Como ese límite ha sido traspasado, yo quiero repararlo. Quiero volver a poner el límite en su sitio. Por eso la ira es así, es así. Si el miedo es así porque algo puede dañarme, la ira es así. Hay una injusticia, hay un sentimiento de injusticia. Por lo tanto, la ira, la información que nos da es que eso que ha sido traspasado es importante para mí. Y te puede poner en valor ese valor. O sea, al final es que funcionamos a través de las historias. Entendemos el mundo, las emociones. Entendemos todo a través de una historia y un relato. Y eso es lo que te ofrece el taller de Storytelling Coaching para eso, el final feliz. Yo creo que, la verdad, el taller, seguro que es estar con Gabriel interlocutando. Es súper interesante. Yo ya tengo la suerte de tenerlo cerca y de poder tener más conversaciones con él. Pero además, el libro creo que es una herramienta súper buena como complemento para poder decir, ostras, lo tengo ahí porque es un libro de aquellos de subrayar. Esto de las emociones a mí me encantó, por ejemplo. Hay capítulos que dices, ostras, aprendo. Y claro, como nosotros somos los reyes de las historias, poder compaginar el tema, tú tienes tu propia historia, como los libros aquellos de Elige tu propia aventura cuando éramos pequeños. Pues es un poco, ostras, con tu vida, pues creo que es absolutamente genial. Y ahora, bueno, esto que es tan chulo, nos lo vamos a los pequeños, ¿no? Que también Gabriel tiene este aspecto de saber tratar a los peques de la casa, ¿no? Con un libro súper, no sé, súper diferente sobre los reyes magos. Tú cuéntame. Vale, en este caso, al final es lo mismo. Al final es como, te he dicho antes de esa escuela que he fundado, que se llama Fantástica Storytelling School, y por qué dices, ¿por qué fantástica? Porque, bueno, eso sale una frase no... La palabra fantástica. Novalis, Novalis, el poeta alemán. Dice, si dispusiésemos de una fantástica, como disponemos de una matemática o de una neumética, habríamos aprendido el arte de inventar. Eso lo coge Gianni Rodari, hace su gramática de la fantasía, súper fan de Novalis, súper fan de Rodari, y dije, bueno, una escuela que hoy tenía que ser fantástica. ¿Por qué fantástica? Porque nosotros podemos acercarnos a la realidad a través de la fantasía. No la fantasía sustituyendo la realidad, sino cómo intervenir en la realidad a través de la fantasía, porque al final son los cuentos, la narrativa y lo que estamos, tú y yo, trabajando en este mundo. Fantástico, es lo que hemos dicho. Al final este libro de los reyes magos llevan camisas hawaianas, disponible en catalán y castellano, va de eso. De, ok, vamos a intentar reflexionar acerca del cambio climático, acerca de la magia de cada una, acerca de cómo podemos aprender de la magia de los niños también. En relación al cambio climático son ellos a veces los maestros y nosotros deberíamos ser los aprendices. Y esa ficción al final toma la forma de, bueno, que los reyes magos, en lugar de pasar de la noche al 5 o 6 de enero, pasan la noche del 11 al 12 de julio, en verano, ya que el cambio climático pasó en verano. Tú me preguntarás, ¿por qué la noche del 11 al 12 de julio? Porque es mi cumpleaños, que el 12 de julio es la 20 de julio. Aquí apuntarlo, apuntarlo. Toca la campanilla. Y bueno, se forma todo un pueblo llamado Ninguna Parte, se forma un trasvás. Un pollón, un pollón. Un pollón, un pollón, donde los niños son protagonistas de cómo solucionar esto. Bueno, claro, que los reyes pasen. Con camisas hawaianas, a mí no me gusta. A mí no me gusta, yo quiero que vengan como siempre. Y los reyes agionistas están contentos. No, qué bien, ves, no nos esperan. Pero se monta, se lía, se lía. Claro. Se lía y al final, bueno, aprendemos. Hay incluso un pequeño apartado de actividades para hacer. Muy chulo. Porque puedes hacer una carta a los reyes magos, pero también puedes hacer una pancarta para pedirles cosas. Otro tipo de cosas más reivindicativas. Es muy divertido, los niños se nos pasan bien, los padres también. Y desde esa fantasía podemos intervenir en la realidad del cambio climático. Para mí es un libro ideal para las Navidades, por supuesto, pero para todo el año. Porque realmente lo podemos celebrar. O en invierno o en verano. O sea, esto aquí, cada uno puede elegir. Puede elegir cuándo celebrarlo. Yo siempre digo, yo he hecho el primer libro de la historia de la Navidad que puedes leer en verano. Exacto, exacto. O sea, que aquí la campaña empieza ahora, pero no se acaba. Que esto está perfecto. Esto está perfecto. Y para acabar la sección siempre os hago preguntas así un poco, pero que son tontitas, pero que a la gente le gusta. Horóscopo que eres. Oh, cáncer, pero cáncer. De los cánceres. Si hay una hiena, o sea, horroroso. Mar o montaña? Mar. Ah, qué bien. Todos contestan montaña. Yo digo yo que soy súper de mar. No, yo vivo en el Prat. Yo veo que tenemos la playa al lado, mar. Mar, montaña. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Uy, ahora tengo un cambalache de libros. Estoy leyendo varios. Claro. Estoy leyendo bien. Pista falsa o falsa pista, del detective Wallander. A la vez que estoy leyendo la vida secreta de los árboles. Ah, ¿ves? Y ayer también empecé una cosa que me gustó mucho. Ahora no recordaré el autor. ¿Cómo se llamaba? Un verde intenso. Que va sobre la línea que hay entre la locura y los grandes descubrimientos científicos que ha habido. Y es apasionante ese libro. Yo os digo, dos libracos para regalar las navidades y durante todo el año. Y durante todo el año, porque Story Coaching para la mesita de noche y los Reyes Magos, tanto en verano como en invierno. ¿Ok? Venga, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Sandra. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.